Sobre lo que está pasando en las encuestas y voy a utilizar el adjetivo fatal que puede tener dos acepciones según a la RAE. Uno es que es algo inevitable, que está ya prefijado por el destino y eso es la victoria de la maestra Delfina, es algo ya fatal. La maestra Delfina quiere llevar por estrategia los partidos, o sea, el cambio morena contra el PRI corrupto. Tal vez a comunicar es que la fatalidad, en el sentido de que esto ya está cantado, pareciera, pareciera que se va a cumplir. ¿Qué tal amigos? Gracias por sintonizar una emisión más de su canal Legión Vanguardia. Noticia fatal para Alejandra del Moral, el conductor de Radio Fórmula, Jaime Núñez Piña, no muy cómodo, manda a corte al entrevistado Adrián Villegas Carrasco, que es el director de investigación y desarrollo de comunicación estratégica, donde llevó cuatro encuestadores, encuestadoras, y señalan prácticamente que ya es definitivamente Delfina Gómez la gobernadora del Estado de México. Según estas encuestadoras, donde está el financiero, que es medio derechista, está también Mitowski, Mendoza Blanco y Encol. Esas cuatro encuestadoras dan un margen tan amplio que se puede definir que ya es gobernadora Delfina Gómez. Claro, vamos a esperar las elecciones, seamos responsables, no nos adelantemos, pero también las encuestas de salida cuentan mucho, porque Delfina Gómez siempre ha estado arriba de 10 a 15, hasta 20 puntos arriba de Alejandra del Moral. Y lo que hay que tener en cuenta es que estas encuestadoras son muy serias y necesitamos considerarlo como definitivo, ¿no? Pero sí realistas, ¿no? Así que veamos esta parte en donde Adrián Villegas llevó unas láminas y hace muy puntuales cómo se llevó a cabo estas encuestas, indicando a la preferencia de la ciudadanía del Estado de México sobre el perfil de Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Así que aquí les tengo este videíto y quiero comentarlos con ustedes para que vean hasta dónde está la ventaja de Delfina Gómez. Veamos. Sobre lo que está pasando en las encuestas y voy a utilizar el adjetivo fatal que puede tener dos acepciones según a la RAE. Uno es que es algo inevitable, que está ya prefijado por el destino y eso es la victoria de la maestra Delfina, es algo ya fatal. Como ella dice, vamos requete bien, ya tranquila, dice bueno, vamos a ganar, esto ya es inevitable. Y la acepción fatal como algo malo, algo que encierra un daño y esa parece ser la expresión de Alejandra del Moral que dice evitemos la destrucción del Estado de México con la llegada de Morena. Bueno, pues Jaime, vamos a empezar con la primera lámina porque mucho se ha hablado sobre la enorme ventaja que lleva la maestra Delfina en las encuestas. Y la primera lámina, Jaime, es la lámina número dos. He traído para ejemplificar lo que voy a platicar, cuatro resultados de cuatro casas encuestadoras, muy importantes todas ellas, publican en diferentes lados, se trata de Encol, Mendoza Blanco, Mitowski y el financier de Alejandro Moreno. Bueno, pues bien, en la lámina número dos quiero traer a colación estos datos que han venido apareciendo. En primer lugar, los datos crudos, esto es considerando como parte del 100% la no respuesta, no voy a votar por ninguno, etc. El dato es interesante, Encol dice 47 a favor de Delfina, 32 a favor de Alejandra, una distancia ya considerable, pero un 21% de no respuesta, que no sabemos qué es lo que vayan a hacer realmente el día de la elección. Y cuando se retira esto para dar los datos ajustados, se retira ese 21%, pues la diferencia se hace enorme, 59 a favor de Delfina, 41 a favor de Alejandra. Esto fue una encuesta en vivienda, y aquí estamos hablando de una ventaja de dos dígitos. En la discusión entre muchos de los encuestadores ya no es si va a ganar o no va a ganar Delfina, es por cuánto va a ganar Delfina. De hecho, incluso sus spots están utilizando los resultados de las encuestas con nombre, encol, parametría, bla, 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 y están utilizando para decir que ya ganaron. Es fatal. Generando esa percepción. Inevitable, es ya inevitable. Ok, bueno, vamos a ver ahorita, analizamos. Nos vamos rápido con Mendoza Blanco, la misma explicación que para Encol. Mendoza tiene en datos crudos, 47.5 a 33.1, ya traducido a datos ajustados, 58.9 a 41.1, parecidísimo a Encol, con una diferencia de que son 19.4% de personas, no quisieron contestarle. Nos ayuda, por favor, como siempre, el gran grupo de producción, y nos vamos a la lámina número 3, Jaime. Y este es Mitofsky. Todas estas son encuestas en vivienda, las tres primeras que voy a decir. Hay una combinación en el financiero de vivienda y teléfono. No hay muchas diferencias. En Mitofsky trae un 42.2 a 32.6 en datos crudos. O sea, 10. A favor de la maestra Delfina, pero cuando quitas la no respuesta que salta, 25.2%, no sabemos qué están pensando. Si realmente no quieren decir por quién van a votar, no van a asistir, todavía no lo sabemos. Además, tomamos en cuenta que en las encuestas que se hacen en vivienda, etc., en promedio debe de haber casi un 50% de rechazo. O sea, no sabemos si ese 50% de rechazo en las encuestas realmente se comporta como los que sí quisieron responder la encuesta. O sea, hay un alto rechazo, 40, 50%. Entonces, ahí tenemos un problema. Ajustado, 56.4 a 43.6. También, barre que te viene la maestra Delfina. Y finalmente, el financiero trae un 44.25, un 30.75, también con un 25% de no respuesta. Y ajustado ya da 59.41. Pareciera ser entonces, Jaime, que la maestra Delfina está acercándose al 60% de la votación, como ocurrió en los casos de Oaxaca y de Hidalgo el año pasado. Las elecciones para gobernador, Jaime, del año pasado, en donde fue avasallador la victoria de Morena. Y se diluyó totalmente la gente que estaba por el PRI o por el PAN. Y se habló mucho de que los gobernadores, Afayad y Murad, habían entregado la plaza. No quisieron hacer ya nada más, etcétera. La maestra Delfina ha estado diciendo que, bueno, que del mazo no se está metiendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos ahora, Jaime, a la lámina número cuatro para ver unas cuestiones a donde nos está tratando de llevar la maestra Delfina y a donde nos estaría tratando de llevar Alejandra por parte de la coalición Va por el Estado de México. La lámina número cuatro, Jaime, es interesante. Estoy ahí comparando los resultados reales del 21, en donde sumando todos los votos de esa elección intermedia que ahora tendría la trilogía de Morena junto con PT y con Verde, da un 43.6%. Luego entonces, ese es, digamos, el piso que se tuvo en una elección en donde lo importante eran los partidos, porque fue la de diputados en el 21. Y todas estas cuatro encuestas están diciendo que Delfina anda por ahí de 59%, 56% a 56%. ¿De dónde saca Delfina? ¿De dónde va a sacar en solamente dos años esa ventaja? ¿Sí? Con respecto a lo que había ocurrido en el 21, que era la pura fuerza del partido. ¿Será la atractividad político-electoral de la maestra Delfina? ¿Se mueve eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que está moviendo? ¿Será que salió Movimiento Ciudadano de la ecuación? MC salió de la ecuación y entonces toda esa gente se estaría moviendo, que en el 21 era del orden del 5 o 6%, se estaría automáticamente moviendo hacia Morena, todos los de MC, no lo sabemos. Pero aquí parece, y es otra discusión de algunos de los encuestadores, es que hay una sobreestimación del voto de Morena, el voto de Delfina. Pareciera ser aquí que se porta esto, que hace dos años, que tanto ha pasado, eran 43.6% y ahora es un 59%. Y ahora vamos a la parte final, en donde está Alejandra, es bueno, es la lámina número 5, Jaime. Y aquí lo que vamos a ver es que los resultados en el 21 dieron un 44.9%, si sumamos a todos los que están ahorita apoyando a Alejandra, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, dieron en el 21 un voto de 44.9%. Luego entonces todo ese capital de estos cuatro partidos no se está volcando a favor de Alejandra, porque está lejos de esa cota del 44.9%. No sabemos, habrá gente que no ha querido decir realmente su intención de voto, porque por qué razón podrían perderse tanto estos votos. Entonces aquí los lleva a que Alejandra lo que quiere llevar en su estrategia es a que esto no sea una contienda de partidos. El PRI con toda su carga negativa y que se encargan de estar señalando esa carga negativa y ahora llega Morena, que ese sí es el verdadero cambio y pareciera ser que entonces se trata de cambiar al grupo Atalacomulco por el grupo Texcoco, que es el grupo al que pertenece la maestra Delfina. Esa es nada más cambio de grupos, eso es lo que se quiere y entonces no cuentan las candidatas o lo que quiere Alejandra del Moral, que trata de deshacerse de la carga negativa del PRI. Del PRI Atom. Y dice, hagamos muchas discusiones, muchos debates. Se ha negado a los debates, se ha negado obviamente el grupo de Texcoco, quiere nada más hacer los dos a los que estamos. Y ya son los que va a haber, ¿no? Los dos, esta semana se confirmó, ¿no? Se confirmó, sí, y las fechas, entonces lo que vamos a ver es, Alejandra quiere llevar la contienda al vis-a-vis, persona contra persona, ella contra la maestra Delfina. La maestra Delfina quiere llevar por estrategia los partidos, o sea, el cambio Morena contra el PRI corrupto. Déjame ir rápido a una pausa y tal vez a comunicar es que la fatalidad, en el sentido de que esto ya está cantado, pareciera, pareciera que se va a cumplir. Ahí lo tienen amigos y amigas, me quedo con lo que dice el director de Comisión Estratégica, dice, es bola cantada, Delfina Gómez, amigos mexiquenses, posible gobernadora, muy alto el porcentaje de que ella sea la próxima gobernadora del Estado de México. Esperemos, esperemos el proceso, todavía estamos empezando a los 10 días de, van a cumplir la semana, ya son 8 o 10 días de que empezaron las elecciones, pero la fortaleza de la maestra Delfina va adelante, no creo, no creo, y puedo estar seguro de que Alejandra Moral quedará prácticamente en el olvido. Así que, ustedes tienen su mejor opinión amigos y amigas, mándenme sus comentarios, compartan esta información, regalen su poder solar y suscriban su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.